Ya, déjelo ahí, pues para que lo lleven. No, 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 no. Claro, ahí no me toco. Lo peor, lo peor. Y después resto lo peor. Ahí arriba. Pero vas a llevar. Ahí está la bolsa. Pero vas a llevar si no quieres. Claro, pues. Ahí está la bolsa para los vasos. Dejame. Ahí hay el chocolate. Dejame. ¿Dónde estás tú? No. Toma, toma, toma. A ver. Uno para la foto. Cosía. Cosía. Pero no estás. Mira, va a salir su foto. Sin medias. Ven a la cama. Ven. Abraza. Ven a la cama.